El rosal estaba triste y más triste el jardinero por novedad en primavera en aquel rosal de invierno pero tan... Bueno, bueno, la una y la tropa ya está aquí Mucha birra hay que beber Entre la una y las tres Toma no lo debe beber Que hoy traemos mucha sed Muchos un tercio pedían Otros bebían botellines El más gordito litrona Y este tira de barril Si es que nos gusta la birra ¿Para qué vamos a cañarnos? Vete poniendo otra ronda Que esta ya llega a su fin Y la de antes, ¿quién me la paga? Que pague este que es quien va a tragar ¡Arriba, abajo, al centro y pa' adentro! Somos novios de la birra Y aquí en la barra bebemos Nos metemos más o menos cada uno por cabeza Cuatro litros de cerveza Quinto levanta, entra la garganta De un solo trago, bebe un botellín ¡Blu, blu, blu, blu! Esta cerveza no tiene fuerza Se ha debrabao, 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 bao, bao Pongo otra ronda Pero es la punto Que yo os tengo muy calas ¡Qué asco da tu cerveza últimamente, Manolo! No me gusta na' Siempre de que abres la boca es pa' escupir veneno No sé cómo te lo haces Siempre Parece mentira que se nos hayan olvidado los años de albañiles Lo que ha pasado es que ahora como estamos con el bar Pues nos creemos que somos aquí los reyes del mundo Y venimos de trabajar y queremos una cerveza en condiciones Así que, a ver si te acuerdas de esos años que echábamos juntos en Alemania, maestro ¡Qué valor tiene! ¡Cómo no quieres que me acuerde! Allá en bares extranjeros Allá por Tascas lejanas Un emigrante español De esta manera cantaba Tírame esa caña bien Muy finita la burbuja Dale su justa presión Solo un dedito de espuma Solo un dedito de espuma Cervecita, tú eres rubia Cervecita, tú eres gualdad Siempre tan sabrosa y fresca En botella, en tubo, en caña El día que yo me muera Si estoy lejos de Tabarrá Solo quiero que me entierren con la cerveza de España Cervecita se llama Cervecita se llama mi amor ¡Uy, qué mal! ¡Dónde hay uno, veo dos! ¡Uy, qué mal! ¡Dónde hay uno, veo dos! Todos los días lo mismo Es que no tenéis medida Dale que dale a la priva Que luego sientas fatal Vaya resaca que tengo Vaya dolor de cabeza Nunca me pido cerveza Solo agua mineral A ver si de esta vais aprendiendo ¡Uy, qué mal! No te preocupes que ya comprendo ¡Uy, qué mal! ¡Vale! Cuando bebas no conduzcas Que se te irá la cabeza Aprende a beber cerveza Con medida, con prudencia Continuó y boberación Compañeros a brindar Y esta cerveza a tragar No voy a hablar mal nunca Bueno, hasta mañana, Manolo Cerveza de España De España Pa' llevaros a la siega Estáis ahora vosotros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!